si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción que tal amigos y amigas trans fans este estroper y les dole a bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a skyward classics si a skyward de la línea classics clase deluxe de la tienda exclusivo de la tienda target y pues esta es una de esta es una pieza pues que fue difícil conseguir en su tiempo ya que pues las tiendas target pues no es no no hay aquí en méxico así que hay así que este pues los que tuvimos la oportunidad de de conseguirnos la lo hicimos junto con ultra magnus ya que este paquete se vendía con esas dos figuras y pues no fueron de línea y creo que se dice así no de línea es decir que no se fue no fue de venta masiva entonces pues muchos de nosotros buenos muchos de ustedes cuando se dio la oportunidad de que la cara lo sacó como exclusivo pues se hicieron de él en un mejor esquema de colores que éste a mi parecer bueno pues aquí lo tenemos unos colores muy clásicos de este personaje traído reencarnado directamente de la g1 y a mí me encanta me encanta este esquema de colores bueno y ahí podemos ver las diferencias que hay con con el original ya que estas líneas son muy diferentes a lo que conocemos nosotros y pues vamos a transformarlo de una vez como ya saben muchos y tal vez otros no tanto porque siempre hay reclutas nuevos en esto del coleccionismo de transformers está saliendo salieron en por allá del 2006 reencarnando a los g1 que en tanto nos encantan y pues vamos a seguir con la transformación para esto lo primero que vamos a hacer es pues vamos a levantar aquí así las alitas que tienen ahí unos este unos puntitos que aseguran un poquito acá en las piernas que vamos a sacar de esta manera vamos a separar ahora estos alerones los subimos de esta manera y aquí los juntamos y a mí me da mucho miedo mover estas piezas porque están muy duras y probablemente el día menos esperado se rompan en una transformación y eso me va a causar un dolor muy muy fuerte bueno ya vemos que va tomando forma ahora este bueno estas alas las vamos a doblar de esta manera así aquí vamos a separar esto de aquí vamos a sacar lo que van a hacer los brazos de esta manera ahí está ahora esto es esto es algo muy ingenioso bueno de hecho en su tiempo fue muy ingenioso cuando se daba la vuelta esta toda el la cabina y la nariz del avión fue algo bastante este creativo y aquí lo fue más todavía esto lo vamos a bajar así esta pieza vamos a echar hacia atrás de esta manera así va a quedar por aquí atrás ya vamos a terminar de aquí vamos a sacar las manitas ahí chihuahua me hacen falta uñas o un destornillador una de dos como magia ya está fuera el puño vamos a hacer lo mismo del otro lado vamos a sacarlo así ahí está aquí se puede doblar un poquito perfecto aquí otro poquito también perfecto las alas las acomodamos y pues ahí está ahí está transformado sky warp clase clase deluxe qué cosa tan más bonita de figuras estas de los seekers la verdad es que hoy la verdad es que uy vamos a ver si ahí está y se va a ir para atrás ahorita que lo vuelvo a acomodar ya no te muevas ahí está amigos sky warp en todo su esplendor pero me faltan los misiles estos fíjense disparan y disparan bastante fuerte ya no ya no hacen figuras que dispara bueno si todavía hay este megatron de combiner wars tiene su lanzamisiles lo cual me sorprende porque de repente les agarra a hasbro y atacará por dejar de sacar lanzamisiles y es un pequeñísimo plus que les da un poquito de vida a las figuras miren nada más que cosa tan hermosa este cuate ahí está sin licencia se agarraron sin licencia se agarraron pirateando se el molde para hacer sus propios seekers recuerdan no a los brain makers y todos ellos que se vendieron bastante bien y ahorita pues está difícil conseguirse unos de esos muy bonita figura la verdad es que se aventaron un 11 con este cuate con este molde articulaciones pues la cabeza pues puede girarla nos hacemos de ayuda de esta pieza de que está atrás las manos pues las puede mover en su totalidad no bueno los hombros pero pues por las alas de aquí atrás no es posible hacerlo tiene articulación ahí en el codo solo en 90 grados y es todo ya vimos que las manos pues las mete que como es parte de la transformación las piernas pues las piernas pues las puede girar girar pues si las puede girar de esta manera completamente rodilla y en este aquí en los muslos pues los puede levantar muy bien no es no es no son las maravillas para poder hacer poses super pero de repente encontrándoles el punto de equilibrio y alguna un poquito de creatividad se pueden agarrar poses muy buenas no mencioné que los brazos pues se pueden levantar hacia los lados también y pues están bastante bastante buenas miren ahí está más o menos se ve bien se ve bien bueno este pues es todo amigos muy hermoso consíganselo si aún no lo tienen y si lo tienen pues felicidades ya son ustedes unos ganadores bueno pues este fue trooper y este fue skyward de la línea classics clase deluxe exclusivo de la tienda target y nos vemos en el próximo vídeo cuídense chao y